¡Pum! 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 ¡Pum Que chanachan jaira Pañalocos pan, recorocos pan Blanquitos corazones Colas, jaira y peta mamaymón Presentamos jaira Colas, jaira y peta mamaymón Presentamos jaira Síguela, síguela, síguela Así, así Bailamos siempre Con Tito Cortillo Con el programa Radial Que guachaua Con las rutas del Perú entero Vamos, reibito Verano y esposa Cajua y huena Y la magra huachai Choc, crema, llena Sojo, su huachai Vuelve a la escena Zuma, pañachai Trabe de la escena Zuma, guamicha Hino, reibito, reibito, reibito J einen Unita más, otrita más ¡Eso! ¡Vamos ahí los hermanos! ¡Que van a palomino! ¡Tomás, María, Redel y Sato por Quintay, queridos!